Se le pide, lo piensa, si sabes que siempre te sientes Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte, es imposible Porque jamás te olvidaré, dejar de amarte, es imposible Un beso por el mío, siempre traemos un costo con Dios Deja toda la duda, el palabar con tu costo con Dios ¿Y cómo le cantas? Resilente, resilente Resilente por mí, resilente por mí, corazón Resilente Eso Resilente Resilente por mí, resilente por mí, corazón Y para estos gocitos enamorados, de esos gocitos hermosos en esta noche Sí, señor Para ti, con cariño Y así me canto Me sirve un cuchillita conseguida, escúchalo Y vamos a cantar fuerte, nos regalamos el piche Vamos a regalar el tercer apiche ¡Qué lindos son! ¡Qué lindos son! ¡Qué lindos son! ¡Otra vez! ¡Qué lindos son! ¡Qué lindos son! ¡Qué lindos son! ¡Vamos, la cancha! ¡Vulham! 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 ¡Eso! Hermoso también es un paisaje Playa como esta nieve